Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania. Muchos en este mercado piensan que solo los que saben interpretar gráficas o investigar proyectos son los que pueden hacer dinero con las criptomonedas, pero eso no es cierto. Existen muchas otras formas que van más allá de solo comprar una moneda en un buen momento y esperar a que suban en su valoración, entre las que se encuentran herramientas como los Master Notes. Es por eso que en esta entrega vamos a aprender todo lo que necesitas saber sobre los Master Notes y te voy a compartir las mejores páginas donde puedes identificar este tipo de proyectos. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy David Flores. Bienvenidos a Invemania. Por estos días he estado recibiendo muchas solicitudes sobre este tema en las criptoclases ya que pues precisamente el mercado se estaba moviendo más hacia los lados y me imagino que hay muchas personas tratando de buscar nuevas alternativas para hacer multiplicar su dinero. Es por eso que creo que los Master Notes se pueden convertir en una excelente opción a esas necesidades de inversión, ya que pues pueden constituirse como en un ingreso pasivo donde vas a estar recibiendo de manera mensual o de manera periódica un pago por esa inversión inicial. Es básicamente como para darte una idea cómo funcionan, digamos, las acciones con pagos de dividendos donde de manera, digamos, mensual o periódica en la bolsa tradicional tú recibes un pago. Entonces tú, digamos, inviertes inicialmente en un paquete accionario y posteriormente vas a estar recibiendo de manera periódica pagos por esos dividendos. Ahora que ya más o menos tienes una idea de cómo funciona esta herramienta y de cómo puedes mover tu portafolio, ahora sí comencemos explicando muy fácilmente de qué se tratan estos Master Notes. Entonces, un Master Notes es simplemente, digamos, un nodo lleno de una criptomoneda o una billetera de computador que guarda la copia completa de la cadena de bloques en tiempo real. En otras palabras, digamos que un Master Notes utiliza tu computador como un servidor en una red descentralizada para desarrollar funciones adicionales a los que los nodos, digamos, de minería realizan como, por ejemplo, funciona en las plataformas de Bitcoin o de Ethereum. Entonces, digamos, si tú tienes un Master Notes, ¿cómo, digamos, podrías entonces brindar trabajo a toda esa red que se viene trabajando? Entonces, básicamente, cuando tú, digamos, inviertes en un Master Notes y haces toda la instalación que posteriormente te voy a explicar para trabajar en esa plataforma, número uno, las funciones o tú vas a trabajar para proveer los siguientes servicios. Básicamente, el primero es, como lo hacen, digamos, casi todos los ecosistemas, es el de envío directo de dinero, transacciones instantáneas o transacciones privadas. Pero además, también tú puedes trabajar para trabajar, digamos, para aumentar la privacidad de las transacciones, lo cual en realidad es un atributo muy importante y clave en la mayoría de los proyectos de Master Notes. El tercer servicio que tú puedes proveer dentro del trabajo de los Master Notes es que puedes participar en la gobernanza y en la votación. Es decir, que tú, digamos, a través del paquete que tienes de criptomonedas dentro de esos Master Notes, pues vas a tener el poder para decidir en el gobierno y a través de la votación sobre las decisiones de ese ecosistema. Y finalmente, podrás, digamos, también ejercer una labor de tesorería y en el diseño del presupuesto en la plataforma, gracias precisamente a ese atributo de la votación que vas a tener dentro de ese ecosistema. Ahora, quiero aclarar, digamos, que estas funciones, pues en realidad, pues pueden variar dependiendo de los servicios que ofrecen cada plataforma. Pero digamos que en términos generales, solo para darte una idea, estas son las tareas que normalmente tendrías que desarrollar en un nodo de alguna criptomoneda. Estos Master Notes, para que tengas una idea, no son completamente independientes. Es decir, no es como que tú estás simplemente en tu computador aquí, trabajando, proveyendo este tipo de servicios, o digamos con tu servidor, sino que son computadores que se conectan todos entre la red, entre la red de esta plataforma, para que entre todos, de manera descentralizada, puedan proveer este tipo de servicios y puedan ejercer este tipo de poderes. Entonces, no es solo tú ahí, solito, procesando, digamos, transacciones, o asegurando la privacidad de ellas, sino es en conjunto, como funciona básicamente las cadenas de bloques, en donde se conectan todos los computadores, de manera descentralizada, trabajando en fin y en pro de algo, digamos, de forma general, de un objetivo claro. Ahora veamos entonces, qué se necesita puntualmente, para trabajar o ejecutar un Master Note. Entonces, al igual que, digamos, los nodos completos, es decir, los nodos normales que conocemos de plataformas como Bitcoin o Ethereum, los nodos maestros o los Master Notes, pueden ser ejecutados por cualquier persona desde su casa, como te venía comentando, es decir, desde tu computador, tú puedes ejercer y trabajar este tipo de Master Notes. Sin embargo, pues en realidad, para serte sincero, existe una barrera de entrada para garantizar que el sistema no se dañe. Es decir, esta barrera de entrada es necesaria para comprometer o garantizar que las personas que trabajan en los Master Notes tengan un buen rendimiento en pro, como te venía comentando, del beneficio general de todo el ecosistema. Es decir, para que tú, digamos, en los Master Notes de cualquier proyecto, no solamente basta con que compres un par de criptomonedas, sino que normalmente te exigen un gran volumen para ingresar en este negocio. Y esto lo exigen, no porque, digamos, el proyecto quiera quedarse con todo tu dinero o hacerte invertir de manera inicial mucho, mucho capital, sino es para asegurarse que ahora tú como dueño de estos Master Notes estés comprometido a realizar un buen trabajo, ya que, pues, también es tu dinero el que está en juego en ese momento con la inversión inicial que has hecho. Es como decirte, bueno, tú quieres invertir en nosotros, tú quieres trabajar para nosotros, entonces te vale esto para que tú también ejecutes un buen trabajo porque finalmente también está en juego no solamente el capital y el trabajo de muchas personas en la red, sino también el tuyo propio. Y otra razón adicional para, digamos, este nivel relativamente alto de inversión inicial es porque estas plataformas quieren evitar que con un precio muy pequeño o con una poca inversión cualquiera finalmente, digamos, con un capital o con un capital inicial pequeño se pueda quedar con una gran cantidad de estos nodos generando básicamente un monopolio ya que lo que siempre y eso, digamos, tú ya lo debes tener muy claro, lo que siempre se quiere garantizar en este tipo de redes es tener un ecosistema completamente descentralizado que no sea solamente un grupo de personas o un dueño el que esté controlando todas las decisiones y las transacciones en estas redes. Muy bien, ahora que entonces ya has entendido el concepto básico de los Masternodes veamos qué se necesita normalmente para configurarlo y pues también para invertir digamos técnicamente qué es lo que necesitas en tu computador para ejercer este tipo de funciones de los Masternodes. Número uno, pues como te venía mencionando vas a necesitar una cantidad mínima de criptomonedas por ejemplo solo para darte una idea porque en la posterior entrega sobre los Masternodes te voy a mostrar los proyectos más interesantes que podrías digamos contemplar invertir en un futuro pero solo para darte una idea vamos a hablar de Dash que es tal vez como la moneda por excelencia en el tema de los Masternodes entonces digamos si tú quisieras invertir en el Masternode de Dash lo que tendrías que hacer es primero comprar al menos mil monedas de Dash y si en la actualidad más o menos el precio de Dash se encuentra alrededor de los 300 dólares luego puedes digamos comprobarlo en CoinMarketCap obviamente con las fluctuaciones típicas del mercado pero digamos para darte un ejemplo compras mil monedas a un precio de 300 dólares eso significa que tu inversión inicial sería más o menos de 310 mil dólares yo sé que obviamente esto puede ser una locura puedes estar pensando bueno pero prácticamente me estás pidiendo que digamos en un Masternode esté invirtiendo lo que puede costar una casa y pues estamos hablando básicamente de un mercado o un negocio en internet entonces pues obviamente es una locura pensarlo de este tipo que voy a invertir una cantidad de dinero muy grande en este tipo de proyectos ahora ten en cuenta que como te venía mencionando Dash es tal vez la moneda más cara precisamente porque es la más grande es la de mayor volumen y es una de las que también genera un buen retorno entonces obviamente lo hace muy atractivo y ellos digamos que filtran esa barrera inicial para que no todo el mundo pueda ingresar pero como te venía mencionando posteriormente en otra entrega pues vamos a hablar como de proyectos también que son muy interesantes con una muy buena proyección y que no te exigen un nivel de inversión tan alto como Dash lo segundo que te quería mencionar es que vas a necesitar un servidor o un sitio VPS que tal vez algunos ya conocen un VPS para alojar la billetera de este Masternode para que trabaje digamos las 24 horas del día precisamente procesando todas estas transacciones garantizando la privacidad y la seguridad y normalmente digamos para esta función pues tú vas a necesitar sistemas operativos como el de Linux que son muy utilizados por estos ecosistemas de Masternodes de hecho digamos para serte sincero tú no necesitas tener un servidor en tu casa para poder acceder a estas cadenas de bloques y ejercer este tipo de trabajo ya que existen otras páginas en internet donde tú puedes digamos alquilar este servicio de terceros como por ejemplo el de la empresa Bult R o Bult R que provee todo este tipo de servicios de terceros y esto pues te haría como digamos disminuir esa cantidad de inversión inicial que tendrías que hacer tanto en capital de criptomonedas como también en todo el aspecto técnico y finalmente vas a necesitar un computador con suficiente espacio de almacenamiento para precisamente guardar y trabajar todas esas cadenas de bloques que vas a estar funcionando en ese momento en el trabajo que vas a estar realizando con los masternodes entonces para resumirte estos son digamos los requisitos más o menos similares para cualquier criptomoneda de masternodes pero pues si estás interesado en invertir en una empresa o en un proyecto en particular lo que yo te recomiendo es ir a la sección de instrucciones como tal de esa página o ese proyecto que tú estás interesado y correr y digamos servir esos masternodes directamente de la página de la criptomoneda que desea ya que pues ciertos ciertas instrucciones o ciertos requerimientos pues pueden variar entonces tú vas a esa sección y digamos porque cada cada proyecto pues tiene su sección de criptomoneda normal como tú la conoces el nodo normal y luego tienes el nodo de los masternodes entonces ingresas a esa sección y ahí pues puedes tener toda la información por ejemplo como Dash vas a su página que se llama dashmasternode.org y luego a la sección que dice cómo correr un masternode y ahí tendrás toda la información y el paso a paso de cómo iniciar en general es muy sencillo ya que pues estamos estamos hablando de monedas que o de proyectos que en estas páginas tienen todo este despliegue informático y tecnológico y te entregan toda esta información para que tú rápidamente puedas invertir y trabajar ya que pues es precisamente parte de su negocio ellos son los primeros interesados en que tú comprendas toda la información y te guste la plataforma para que precisamente inviertas en ellos y puedas comenzar a trabajar dentro de esta dentro de esta red y si te quedan dudas como siempre pues vas a poder acudir a su sección de preguntas frecuentes o a los grupos públicos en sus redes sociales incluso para conocer experiencias de otras personas antes de hacer este tipo de inversión como siempre pues yo te he venido recomendando aquí antes de poner tu dinero independientemente de si es en masternodes o en cualquier criptomoneda debes hacer tu tarea averiguarlo todo y corroborar esa información entre expertos y amigos con este doble filtro pues tú sabes que siempre vas a tratar de evitar caer en esas estafas o también en esos proyectos basuras ahora yo sé que pues algunos podrían estar pensando bueno pero aparte entonces de esta inversión de esta gran inversión inicial que tengo que hacer en criptomonedas necesito cumplir una serie de requisitos técnicos que pues también implican mucho capital mucho dinero pero entonces cuál es mi beneficio y cómo yo podría entonces recuperar o garantizar que voy a recuperar esa inversión inicial y cómo voy entonces a comenzar a ver esas ganancias posteriormente de haber recuperado mi capital entonces hablemos de los beneficios los masternodes como te venía mencionando te van a pagar un interés mensual o periódico independientemente de la fluctuación de la criptomoneda es decir son cosas completamente aparte una cosa es la valoración típica en el precio de una criptomoneda y otra cosa es el interés del retorno sobre esa inversión inicial que hiciste en masternode garantizado que te va a pagar el proyecto para darte una idea como te venía explicando es básicamente cómo funciona los pagos de viviendo sobre un paquete accionario en el que tú has invertido inicialmente en la bolsa tradicional entonces tú inviertes y ellos te pagan un interés cada mes o cada periodo de tiempo sobre ese porcentaje digamos de ese paquete accionario las monedas precisamente pues tienen diferentes tipos de modelos de incentivos a través de los cuales tú como operador de un masternode vas a estar recibiendo un pago al cual digamos esto va a poder variar dependiendo precisamente como te venía mencionando del porcentaje sobre la ganancia que está dispuesto a pagar la plataforma por tu inversión y servicio por eso es que es clave que si tú en estos momentos estás pensando en invertir en masternodes debes elegir ese proyecto o esa moneda adecuada de acuerdo número uno a la seriedad y número dos a la estabilidad de su proyecto es decir analiza si en realidad tiene un buen equipo detrás si la plataforma también tiene digamos un mercado para procesar transacciones y el tipo de alianzas que tienen para proyectar la viabilidad de ese proyecto en el futuro lo cual pues digamos te va a evitar caer en un fraude o en un negocio que pues puede tener muy buenas intenciones o que te están ofreciendo exorbitantes intereses de esa digamos esa tasa de retorno sobre esa inversión inicial pero pues que por su naturaleza de proyecto y por el número de aliados pues en realidad no va a ir a ningún lado y un aspecto adicional que me gustaría mencionarte y que deberías tener en cuenta es que debes medir el rendimiento porcentual que vas a recibir con base en lo invertido en otras palabras debes tener muy bien identificado lo que se llama como el índice ROI o el índice de retorno de capital para saber si realmente vale la pena invertir o no entonces es como traer a valor presente esos rendimientos futuros para que tú precisamente durante un tiempo determinado establezcas si vale la pena invertir o no en ese proyecto o mejor lo inviertes en criptomonedas en un proyecto que estás viendo que puedes tener un mayor incremento ahora la idea es pues finalmente tratar de diversificar tu portafolio precisamente para diversificar tu riesgo pero es clave que puedas elegir esos proyectos que te den el máximo rendimiento en un periodo de tiempo determinado y con un capital establecido pero entonces yo me imagino que la siguiente pregunta que deben tener muchos es por dónde buscar es decir ahora que estás interesado en ese tipo de ingresos pasivos pues me imagino que la siguiente pregunta es bueno pero cuáles son esas páginas que son buenas para buscar precisamente este tipo de proyectos la primera que yo te recomiendo es esta es masternotes.online y esta tal vez es como la más sencilla o para aquellas personas que están como ingresando en este mercado o en este mundo que es completamente aparte al de las criptomonedas y es muy interesante porque aquí por ejemplo puedes número uno encontrar como el listado de todos los proyectos de masternotes basados en el en el volumen de mercado en el precio en el rendimiento en el interés de retorno que te venía mencionando en el número de nodos entonces como puedes darte cuenta aquí están las tres primeras basadas como en ese promedio y luego también lo puedes filtrar digamos por precisamente el índice de retorno que puedes tener sobre tu capital inicial invertido o también puedes verlo sobre el precio cuánto vas a tener que invertir y luego algo muy interesante también es que te da como esa lista de proyectos de masternotes que están en esa fase de ICO yo tal vez te recomendaría que tuvieras mucho cuidado con este tipo de proyectos tan tempranos porque pues normalmente piden como venían mencionando un capital muy importante inicial y la verdad es que pues son proyectos que todavía no se sabe cómo va a ser su rendimiento futuro entonces ten mucho cuidado yo creo que si apenas estás iniciando en esta en este en este tipo de inversiones pues arranca por los proyectos que ya están desarrollándose que ya vienen trabajando un buen tiempo como para ir pisando terreno seguro y el segundo sitio en internet que me gustaría recomendarles este ya es como más como para las personas que ya tienen un nivel avanzado o que ya tienen más experiencia y conocimiento en masternotes y es este se llama masternotes.pro slash estadístico o sencillamente tú pones digamos en google masternotes.pro y pues ahí te va a salir esta página en todo caso estas dos páginas las voy a compartir en la descripción de este video para que si estás interesado pues luego puedas entrar y jugar y bueno investigar un poco más sobre estos proyectos pero lo interesante de esta página es que como es más como para personas profesionales pues tiene como más herramientas más juguetes como les llamo yo más cosas que tú puedes investigar te da como una información extra a esta es decir esta es como más como para darte una perspectiva esto es como coinmarketcap.com y esta ya viene siendo más como trading view como más para las personas que le gusta analizar en realidad de manera profesional y pues también invertir mucho capital sobre todo en esos proyectos iniciales de masternotes que ellos consideran que podría potencializar o maximizar mucho más esa inversión inicial finalmente pues creo que digamos la mejor forma de analizar un proyecto es que utilices las dos es decir desde recomendaciones utiliza las dos ya que pues como pasa con el listado de las criptomonedas precisamente en coinmarketcap la mayoría del tiempo tú ves que hay un precio que sale digamos del bitcoin en coinmarketcap y luego vas a revisarlo o comprobarlo en una plataforma como binance o también en otra página parecida a coinmarketcap o incluso tradingview y vas a ver precios muy diferentes lo mismo sucede con los proyectos de masternodes vas a ver un precio en una y luego un precio en otra o incluso también a veces los volúmenes de mercado o las tasas de retorno entonces por eso es clave que siempre por lo menos a manera de filtro pues puedas combinar estas dos herramientas estas dos páginas para utilizarlas y pues tener como toda esa información disponible y finalmente pues no cometer ningún error y aumentar tu criterio inversionista muy bien entonces como conclusión me gustaría decirte que los masternodes pues son una excelente herramienta de ingresos pasivos en el mercado cripto porque pues te van a permitir aumentar tu nivel de ganancias aun cuando el mercado pues esté digamos un poco estático como finalmente está en la actualidad es como una otra alternativa que tenemos ahí a no solamente poner un dinero en una moneda que está barata y luego esperar a que suba y obtener ese nivel de ganancia por ese incremento es como algo extra y es finalmente un ingreso pasivo que puedes tener aunque como te venía mencionando requiere un nivel de conocimiento técnico previo sobre esta tecnología los requerimientos computacionales e informáticos que vas a necesitar y sobre todo un importante número o digamos volumen de inversión inicial por eso es que creo que es muy importante que si digamos decides incluir este tipo de proyectos a tu portafolio pues trata entonces siempre de analizar los que sean más serios con gran proyección y excelente nivel de retorno para evitarte finalmente dolores de cabeza en el futuro y pues de esta manera maximizar tu capital es por eso que en una próxima entrega voy a recomendarte los proyectos más interesantes sobre master notes que he venido analizando por estos días como una puerta de entrada una aproximación para aquellas personas que están como pensando o tratando de investigar de qué se trata sobre los master notes y por dónde arrancar así que si estás interesado no te pierdas esta entrega porque va a estar buenísima y pues como siempre te he recomendado de manera general en este tipo de inversiones en el mercado cripto si no sabes qué hacer es mejor quedarse quieto pero si decides invertir en este tipo de proyectos de master notes lo primero que te recomiendo es antes de hacer cualquier movimiento en cuestión de dinero es tratar de aprender muchísimo practicar y corroborar los proyectos entre especialistas y amigos para que finalmente puedas tomar la mejor decisión posible en ese momento espero que toda esta información sobre los master notes haya sido de gran utilidad sobre todo para aquellas personas que me estuvieron manifestando su interés precisamente luego de las entregas en las que estuve mencionando este tipo de proyectos de master notes si te gustó esta entrega por favor regálanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de estas cripto clases y si eres nuevo decidete de una vez a formar parte de nuestra gran familia Invemania así que suscríbete en nuestro canal estaré muy atento como siempre a todas tus preguntas en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania Muchas gracias por tu interés y tu apoyo y nos vemos muy pronto Chao ¡Gracias!